Si hay alguien de experiencia en la escuadra oaxaqueña, ese es Juan Manuel Cavallo, el delantero argentino, quien se mostró muy contento con la calificación de su equipo, habla de la liguilla. Sí, feliz, la verdad que, como decís, otra liguilla más, contento, sumar liguillas a la carrera de uno, pero bueno, lo importante es, como ya me ha pasado varias veces, llegar a la liguilla y ganarla, ese es el objetivo, ser campeón. Los ocho que entran, entran con el mismo objetivo de ganar el campeonato. Son mucho más cerrados aún, porque son partidos a 180 minutos, en donde, bueno, tantos años que uno ha tenido acá, han cambiado las reglas, ahora lo primero que es el gol de visita, después la posición de tabla, entonces está claro de que nosotros, independientemente de cómo se dé el resultado acá, hay que ganar el juego. Más allá que si te anotan ellos, tenés que irte con una victoria. Eso obliga al rival a salir a buscar, y si tú le anotas un gol allá, el partido cambia, ¿no? El partido cambia porque el rival ya se abre, los nervios de la afición del local lo empiezan a presionar. Esto es una experiencia que tengo, siempre tenés que irte a ganador, y si no podés ganar, no irte al perdedor. El empate también sirve, porque tú le anotas un gol allá y la situación cambia. O sea, sí hay que hacer un gol mínimo en los 180 minutos, porque la ventaja en la tabla no la tenemos, entonces eso está claro. El atacante de Alebrijes de Oaxaca habló sobre cómo encararán los cuartos de final ante el superlíder del ascenso, y agradeció a la afición oaxaqueña. Creo que hay tanta diferencia entre un rival y otro. ¿Cómo hay que jugarlo? Sabiendo de que ellos van a venir a proponer poco, porque sabemos que si se ha hecho fuerte, sobre todo son de local. Entonces, me parece que analizo eso. Es un equipo que se va a cerrar, que lógico que va a tratar de contragolver por la calidad de jugador que tiene, y que va a venir a que pase el tiempo. Si puede anotar un gol, mucho mejor. Por eso te digo que es importante nosotros ganar, aunque sea por la mínima. Porque ya lo obligas a ellos a que salgan allá más abiertos, a buscar. Agradecerle a la afición que nos apoyó durante el torneo. La verdad que sabemos que ha sido un gran esfuerzo para venir al estadio. La mano está dura en México. En todo lugar del mundo está dura la mano. Entonces les agradecemos lo que puedan dejar de comprar en otro lado para venir a gastarlo al estadio. Entonces nosotros el deber es entregarnos al máximo, porque hay gente que hace un gran esfuerzo para venir a vernos más y bien con familia. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.